Tengo dos minutos, un momento, ¿vale? Ah, que te grabe. Sí, sí, yo grabe por YouTube. Vale, esta es la definición de un vida fantástica y el futuro de Giri Gando. En la mano derecha tengo un vaso de Moe Xiondó. Tira la botella, Iñaki, que se vea. Moe Xiondó. Sí, sí. Y con muy buena compañía. En el rincón izquierdo. Muy buena compañía. Bueno, más o menos. General, un general. El general, sí, un general. Por la mano izquierda tiene un mariconazo. Ok, joder, no, no, no. Ahora la foto es de verdad que comienza a volver a hacer. Importante. El champón y el hnf. Y ya están aquí en los ingleses. En el YouTube, normalmente, las tetas del futuro que lo han jubilado. ¡Ole! Pero ponte detrás de la ventana, que no se ve nada. Las tetas de lo han jubilado. Y por el final, un poquito de color y soy completo. Adiós, muchas gracias. Dale un beso a Nacho, que es su cumpleaños. Ah, cumpleaños. En inglés, habla en inglés. Ahora en inglés. No, no, no. Me cago en la rota al compor. En inglés. ¿Cómo se hace la loca? Tocan inglés, habla en octavo. ¡Ole! ¡Primero, tres, correcto! Porque fue en el que vino a preciar. Tengo la planta ya... ¡Tro es correcto! ¡Mulo bien! ¡Ya va a día a la hora de tuya! ¡Ole, ole! ¡El octavo! ¡Une! ¡Mete con aquella que tiene con dinero y no la verca ni la morse! ¡Ole! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bonito! ¡Ahora te voy a tocar el barrio de la martela!